bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benekapuyol y bienvenidos a la parte número 6 si no me equivoco de record of london ward vamos a continuar donde lo dejamos si esto me lo permite bien no me acuerdo voy a expulsar esto porque me da más y pues a lo que nos ruge ya prácticamente tenemos mucho más para investir un poquito nos faltan las compuertas moradas yo creo porque lo de pescar no había realmente nada ya lo vimos el libro de pescar lo de nadar y vamos a encontrarte a vos que sería la guay puesta prepárate en postura me he dado cuenta por primera vez de los difíciles que es autocontrolarse yo 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 lucharé contigo para calmar esta rabia ardiente no fuiste tú la que dijo que no había razón para pelear alza elfa cállate cállate y mueve por dios lo que es para mí p ¡Gracias! ¡Gracias! En el círculo este ¿Que no son que doble combate por qué? Casi invertido en el Castle Bunny Está muy rota el Will-O-Wist Estoy dispuesto a poco Y te da el trazo de ir procurando por el juego Bye No había visto que arriba es el nombre del juego ¿Dónde estoy? Legado No hay ubicación de mapa No todos los poderes No puedo curar infinitamente ¿Puedo pasar de él? ¡Pues de él! No hay ubicación de mapa No se preocupen Porque ya ven Con la curación infinitamente ¿Qué onda? Ahhhh Oh! Ah no lo demás De hecho igual se los podía matar pero no puede usar el legado ¿Qué está pasando? ¿Algo anda mal? Ay, me duele la cabeza Mi cabeza ¿Qué ha sido esto? ¿Solo un sueño? No, porque ahora tengo el legado, ¿no? Bastante más lento Supongo que va a haber Extendage Saiyans Al menos tendría sentido Vaya, no sé que van a la vida No sé, no sé, no sé No sé, no sé ¡Gracias! Voy a arreglar con todos Aquí ya hay algo ¡Gracias! Cuarta morada ¡Uy! ¡Qué malita! ¡Gracias! No sé qué iba a hacer Se veía peligro, pero no sé qué iba a hacer Se veía peligroso pero no sé qué va a hacer ¿Qué le vi el daño? Aquí no llego Tengo que encontrar algún tipo de Dark o algo así No 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Oh, claro! ¿Por qué tengo un chipote chillón? Vaya, se conectó todo lo que estaba buscando, porque... Todo, porque no fui por el lado correcto, ¿verdad? Porque aquí es donde van a regresar todo lo que está. Vaya. No sé que no te vi la... No te vi uno. Pese con la... Arco guía. Y espada mágica. No te vi la ayuda muy bien. Es como si hay algo apena de tu enemigo y te lo das a ti. Vamos a seguir por este lado, porque no. ¡No! No sé dónde ir No tengo ni idea de dónde ir Ok, creo que ya viene ¡Vamos! 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 ¡Claro! No puedo ir por aquí arriba De hecho me tiré por ahí Joder Hay que dar toda la vuelta otra vez No, 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 no 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 No, 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 no ¿Cómo que por ahí va a tener camino? Aunque me parece raro que todavía no me hayan dado morada, pero las puertas moradas. Siempre invocan lobos. Parásito, invocan lobos. ¿Por qué? Parásito, invocan lobos. Vamos y vamos al enfrentamiento. Tienes buen ojo, soy Belt. ¿Cómo te llamas? Soy Dilith. Lo siento, pero no tengo tiempo para formalidades. Emperador Belt. ¿Emperador? No está mal. Si eso es lo que quieren, lo debo ocupar el puesto. ¿Qué te parece? ¿Me echas una mano? No, no puedo confiar en ti. Pero el hombre al que amas está muerto, ¿verdad? No, en este mundo dura para siempre. Amor, sueños, todos mueren cuando mi espada los atraviesa. Ni el amor ni los sueños pueden destruirse con una espada. El amor está en el corazón y los sueños en el alma. Por lo que si alguien es atravesado con una espada, todo dentro de ella se termina. Lo mismo se aplica a mí. Si muero, todo dentro de mí se termina. No, Belt. Incluso si murieses, tu amor, tus sueños nunca se extinguirán. Ha, eres realmente gracioso. Si mi historia va a ser contada, será contada por mi espada. ¡Bien! F*** 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 vamos, funciona no ahad no es un malo se pasa que me escucho una compa No hay nada más. 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 Y cambiar con las curaciones y todo. Y el Wuloguspe que te carga a nivel 3 para curarte es brutal. Así que ni la muerte puede matar un sueño. Tener que depender de tales rivalidades es yo. Yo me niego a soltarlo. Pass it off. Destruyo todo pero... El dash. No hay nada más. 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 Guay. Está raro. lo del item verde la motosierra numerosas cuchillas que las deje en una cadena encesando no, 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 no si, ya se siente se siente distinto no, no, no la motosierra es de siente lenta de nuevo no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 Es una velocidad normal, pues sería más interesante. Van a conectar en algún momento, en algún lado si tienen conectado. Pero hay mucho que ver. Así es, tupetón, pues bueno, gracias supongo. No, 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 no. No, 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 no. Ah, Konyu que se aguanta. No, 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 no. Si, nos vemos en el próximo vídeo. No, no. Bueno, ya tenemos muchas gracias. Me he juzgú. ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no me va a dar eso y ya lo puedo enamorar. Era solo para regresar, cabrón. Esto ya hay mucho, mucho mapeado por ver. Triada. Voy a grabar. Voy a grabar. Os falta explorar todo eso, explorar todo eso, explorar todo eso. Vas a explorar muchas zonas, entonces yo creo que lo voy a ir dejando por aquí, gente, Y exploramos en la que se viene para abrir puertas moradas y ya con esto ya podemos poder avanzar Tiene toda otra zona nueva que viene a esa medida. No va a estar muy bien. Gente lo voy a dejando por aquí, espero que le hayan gustado este video, espero que se le hayan pasado muy, muy bien. Ya saben que yo soy de Capuyol y nos vemos en el próximo video. Adiós-